Hola, hoy os traemos un sorteo. Puedes ganar esta mezcladora eléctrica de la marca Ruby Tools, concretamente la Ruby Mix 9, tan solo siguiendo tres sencillos pasos. El primero es suscribiros a nuestro canal de YouTube Tu Reforma, este de aquí. El segundo es suscribiros en nuestro nuevo canal de YouTube Art Deco, os dejamos los dos links en la descripción para que podáis encontrar fácilmente el canal. Y el tercero es dejar un comentario en este vídeo confirmando tu suscripción en ambos canales. Además, os animamos a que activéis la campanita para recibir las nuevas notificaciones de nuestros nuevos vídeos, desde nuevas entregas de nuestro programa a pie de obra, eventos, ferias, nuevos sorteos y muchísimo más. Participad, suscribiros y nos vemos en el próximo sorteo. ¡Chao!